Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal y a mi sección de historias paganas, el lugar en el que encontrarás los cuentos que escribo y que narro para ti, o como en el caso de hoy, en el que te contaré el desenlace del relato de Aitana, escrito por mi querida amiga Araceli Ardón y cuya primera parte ya escuchaste la semana pasada, y si no lo has hecho te invito a que lo hagas ahora. Te reitero que Araceli Ardón es la autora de esta bella historia que se basa en hechos reales y que narrada desde su plumba y su talento, cobra tintes de excelencia. Podrás comprender lo honrada que me siento de contarla ahora para ti. Anímate a contarme una historia, leyenda o anécdota para que sea convertida en un vídeo narrado por mí. Yo soy Susana Pagano y te doy la más cordial bienvenida a Historias Paganas y a esta maravillosa y creciente comunidad pagana. Comenzamos. Los Gutiérrez vinieron a Querétaro a recoger a su hijo y dispusieron el traslado del féretro a la capital. Los Pereira se llevaron a casa a su hija con sus pertenencias. Más tarde enviaron a un empleado de confianza por los muebles de la casa de la ciudad y la pusieron a la venta. La gente pasaba por la acera estirando el cuello para asomarse por la puerta abierta y ver a los cargadores sacando los muebles y enseres domésticos. La muestra del joven terrateniente les había llenado la mente de relatos macabros y al ver los movimientos en la casa esperaban completar sus historias. La niña que nació sin padre era rubia, de nariz respingada, grandes ojos verdes y una inteligencia que competía con su sensibilidad. Pocas personas han sentido tanta empatía con los demás. Si al ir a la escuela con la nana se encontraban con una familia pobre, la niña les entregaba todo su almuerzo. En las tardes de invierno regalaba sus suéteres a los hijos de los sirvientes. Marianela hacía todo lo posible por controlar esos impulsos de Aitana, aunque agradecía al cielo su buen corazón. La casa de los Pereira estaba de nuevo completa con las dos, la chiquilla huérfana y la mujer de 25 años que no era casada ni soltera ni tenía posibilidades de volver a casarse, porque ahora era madre y no era cosa digna eso de tener novios. El rancho se perdió, entre las luchas de los agraristas que lo dividieron en parcelas y el egoísmo de los hermanos Gutiérrez que pagaron abogados para que la parte de Anselmo no llegara a manos de Marianela. Aitana estudió primaria y secundaria en el colegio francés del Pedregal, entre las yeguas finas, alumnas de rostro primoroso y vida privilegiada. La niña se volvió hábil chaperona de su madre. Con el pretexto de salir de compras o ir a misa, Marianela veía a sus pretendientes, que brotaron como hongos tras la lluvia, cuando la joven dejó el luto a los dos años de la muerte de Anselmo. El día en que Aitana cumplió ocho años, un banquero que suspiraba por Marianela llegó con una bicicleta para la niña y un anillo con brillante solitario para su mamá. Los señores Pereira no tuvieron más remedio que conceder de nuevo la mano de su hija. Vicente de la Garza no tenía mancha alguna, era bien parecido, de familia conocida y de probada reputación. El muchacho tenía un trato muy fino, estaba dispuesto a recibir a su novia junto con la niña, quien fungiría como damita de honor en el cortejo nupcial, arrojando pétalos de flores al paso de su madre, que iría vestida de tonalidades pastel, pues había perdido el derecho de ir de blanco hacia el altar. Aitana vio llegar a sus medios hermanos, los de la Garza, tres hombres y dos mujeres de ojos marrón, nariz recta y cabello oscuro. Había entre ellos un enorme parecido. Aitana era diferente en apellido, rasgos y color de piel. Aunque los padres la integraban con toda la familia, diez años separaban a la media hermana de Enrique, el mayor de la Garza. La distancia con la más pequeña era de diecisiete. ¿En qué momento aquella niña mimada se convirtió en la mujer alcoholizada que fue internada en un anexo sufriendo delirium tremens? ¿Quién la internó en esa cárcel donde seres humanos que han perdido el sentido de la vida lo buscan con desesperación? Ahí la conocí en el año 2000. Era una flor en medio del barro. Su cultura era innegable. Asomaba por sus ojos y se expresaba con sus palabras. Yo hacía mi servicio social para la Secretaría de Salud instalando un sistema de control de pacientes en centros de salud. El primer día supe que Aitana sería mi ayudante. Pasamos largos ratos juntas y conocí su historia. Me explicó que había establecido su estudio de artista en Querétaro diez años atrás. Contraviniendo las reglas del anexo, me pidió que esa tarde llevara una carta a sus hijos, Juan Pablo y Roberto. Dos jóvenes inteligentes egresados del tecnológico de Monterrey, de rostros armoniosos y modales corteses. Cuando me reuní con ellos en Amadeus, la cafetería alemana, me convencí de que la vida no es otra cosa que una espiral. Nuestros pasos caminan en círculos incompletos que pueden ascender de manera firme para subir al círculo superior hasta alcanzar las metas propuestas o descienden poco a poco círculos en mal estado, construidos con piedras traicioneras, rotas en los bordes, cubiertas de una lama verde, resbaladizas, de las cuales es imposible no caer. Hay familias que reprenden al adicto hasta que hacen un pacto con él. Puede beber, pero no puede hacerlo en público. Después, solo le piden que no sea violento frente a los demás. Hay quienes toleran lo demás, pero le suplican que no conduzca a aquel colizado. Me dijo Aitana un día, mientras hacía con la mano diferentes círculos, cada uno más abajo que el anterior. ¿Cómo pueden tolerar eso? ¿Cuál es el límite? Dependiendo del entorno, hay muchos niveles. Algunas madres le exigen al hijo que no use drogas para contrarrestar la borrachera. Unas más solo piden al cielo que no cometa delitos. Por último, hay quienes piden con humildad a la virgen que su muchacho no caiga en la cárcel, y esa ilusión las lleva caminando al tepeyac. Me contestó. El descenso, sin embargo, puede detenerse un día, tocar un fondo. El caminante hace una pausa y con dificultad sube a un risco para observar el paisaje. Entonces asume la autoría de los hechos de su vida, las decisiones acertadas y los errores que hicieron daño a otros. Reconoce que dejó perder valiosas oportunidades que sus malas decisiones le llevaron a la pérdida de la dignidad. Con mi computadora encendida, fingiendo ingresar datos estadísticos, transcribí el texto que Aitana llevaba en papeles maltratados. Ella había pasado con sus compañeros un largo fin de semana en una casa abandonada a mitad de la nada, a donde los habían llevado para que escribieran su historia. Esta escritura es una forma de terapia. Los instructores, llamados padrinos, mantienen despiertos a los escribientes con tazas de café para que describan sus experiencias en cuadernos. Con un vocabulario pobre, cargado de lugares comunes y frases repetidas, cuentan su vida y dibujan su verdadero rostro, cuya mirada asoma entre tantas letras mal escritas. La madrina me enseñó el mueble en donde se guardan las carpetas de testimonios. Las hojas de Aitana brillaban sobre las demás. En verano de 1980, Aitana terminó la carrera de Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. Su padrastro le regaló un viaje a Europa. Con dos amigas recorrió París y sus alrededores, después Inglaterra y Austria. Finalmente llegó sola al aeropuerto de Barajas en Madrid, dispuesta a gozar del verano con sus tíos españoles. Ahí fue recibida por Pablo, su primo segundo, un chico flaco que estaba de visita. Había llegado de un pueblo aragonés en busca de trabajo. Aitana caminaba cada día a visitar museos y comprar materiales de arte con el primo a rastras, siguiéndola como un perro sin dueño. Pablo bebía de las palabras de Aitana, fascinado con su acento mexicano, absorto al escuchar las historias familiares que eran sacadas de folletines. La narración de la muerte del tío Anselmo le partía el corazón. La quería oír una y otra vez. El día en que Aitana anunció su regreso, Pablo entró al cuarto de la chica con su maleta lista y una pistola en la mano derecha. Cortó cartucho y colocó la punta del cañón en su propia sien. Si me dejas, me mato, dijo con total convicción. Aitana miró en sus ojos cuánta verdad había en esa advertencia. Había crecido con terror a las armas de fuego. Dos días después, ambos se encontraban a bordo de un avión a México para anunciar su matrimonio a la familia de Aitana. Ese fue el primer día que ella describió en los papeles del anexo. La vida del matrimonio se resume en dos párrafos doloridos, mojados por el alcohol cotidiano que llevó a Pablo a una muerte lenta que se precipitaba durante noches perdidas en tugurios infames. Cuando Pablo entró a la fase final, ya llevaba consigo a su mujer. Aitana perdió salud, cordura y fuerzas trago a trago, botella de whisky por botella de ron por botella de tequila por botella de aguardiente. Aitana pintaba en óleo y acuarela piezas que vendía en pocos pesos, apenas para sobrevivir y pagar deudas, mientras Pablo encontraba trabajos que después perdía y cuando él murió para pagar la sopa del día y no mucho más. Los niños, de manera milagrosa, siguieron estudiando construyendo su propia casa interior con ladrillos de fortaleza. Lo hicieron con ayuda de la familia y el amor de Dios, como dice Juan Pablo. Aitana salió del anexo una clara mañana de otoño. El cielo queretano tenía la tonalidad azul pavorreal que estremece con su belleza. Yo recogí a mi amiga del anexo, la llevé a mi casa en contra de su voluntad, le preparé un baño de tina con burbujas con aroma de lavanda. Ella quería ver a sus hijos. Yo le pedí estar conmigo tres días. Necesitaba terminar su historia. Le pagué por sus palabras. Le dije que requería de su caso para documentar mi tesis de maestría con un testimonio. Con ese dinero nos fuimos de compras. Nos hicimos de una maleta nueva y la llenamos de prendas de algodón. Aitana está en contra del poliéster. Pasamos también al salón de belleza. La mujer que llevé con sus hijos era otra. Hace dos días, Aitana me invitó a la inauguración de su próxima exposición de Kitsugi, formada de piezas de cerámica que se han roto y que Aitana repara con un barniz fortalecido con polvo de oro para darle su forma original con una apariencia diferente. Soperas y platones tienen cicatrices doradas que les han dado una nueva estética, con un valor agregado por su imperfección. Muchas familias que atesoran vajillas de los antepasados le llevan piezas para su restauración. Como en la vida humana, mis obras son ahora más bellas porque han sufrido la rotura. Se han hecho pedazos y se han vuelto a unir con este pegamento de orfebrería que les otorga un nuevo brillo. Me explicó Aitana. Tú eres un Kitsugi, le dije con admiración. Gracias amiga. El amor propio puede triunfar sobre las adversidades. No importa cuántos errores cometas, y yo soy la reina de los errores. Puedes resistir si logras unir tus partes, dar brillo a las junturas y tener más fuerza que antes. Anoche llegamos a la exposición montada en la Casa Club de Hacienda San Lucas, el exclusivo campo de golf que está ofreciendo terrenos a precios tan caros como si estuvieran en Japón. Los dueños invitaron a Aitana a exponer con artistas de primer nivel. En las paredes había fotografías enmarcadas que mostraban la historia de la hacienda. Aitana y yo entramos juntas. Pero ella se quedó petrificada ante las fotos. En tres de ellas aparecía un muchacho con las facciones de Juan Pablo, pero en un ambiente de la década de 1950. ¿Quién es este hombre? Preguntó la artista a la chica de relaciones públicas que nos ofreció un martini. Un señor Gutiérrez que fue propietario de la hacienda hace muchos años. Contestó. La vida es una espiral de colores, no cabe duda, me dijo Aitana con voz de sabiduría. Durante el brindis, en momentos aislados, me contó la historia de su padre, cuyas facciones cobraron vida en el rostro de Juan Pablo, quien llegó con su novia. El resto de la noche la conversación giró alrededor de su próxima boda. Solo falta que estos dos se vayan a vivir a Coyoacán. Pensé para mis adentros. Muchísimas gracias por haberme escuchado hasta aquí y espero que hayas disfrutado el desenlace de esta hermosa historia escrita por Araceli Ardón. Antes de marcharme te invito a que te des una vuelta por mi página web en la que encontrarás completamente gratis todos mis cuentos en su versión literaria. También podrás darte una vuelta por mis novelas publicadas y que puedes adquirir en Amazon. Te recomiendo especialmente la pitoniza de agua prieta y te recuerdo que estaré donando el 10% por cada libro vendido a efecto colmena, una asociación civil mexicana interesada en preservar y proteger a las abejas. Así que, si tú adquieres alguno de mis libros, siéntete orgulloso u orgullosa por saber que estás contribuyendo también a esta noble causa. Por favor, recuerda regalarme un like, un comentario y que te suscribas a mi canal. Gracias de todo corazón por tu hermosa compañía y nos vemos en la próxima historia pagada. Gracias. 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 Gracias.